¿Cómo andas? ¿Sabes dónde estamos? N6, así llegamos porque empezó el año y nos vamos para donde siempre. Obviamente ya todos saben y se van a estar enterando por los vídeos que vamos a estar subiendo. Para los que van a viajar y quieren saber qué onda, barbijo todo el tiempo, obviamente yo me lo saqué para hacer el vídeo, pero barbijo todo el tiempo, aunque ves varios que se lo sacan y boludean. Pero bueno, sacando eso, súper rápido pasás por todos lados, súper rápido, no tenés mucha demora, nada, hay poca gente a lo que se suele ver, migración es súper rápido, pensé que te iban a pedir la declaración jurada, ni mierda, mejor porque no encontraba la mía que por alguna razón la debía tener, así que mejor que no me la pidieron, pero no importa, declaración jurada no la pidieron, igual la llenás en dos minutos, no hay mucha historia, no hay mucha gente, tenés relativamente alcohol en gel en varios lugares, no en tantos como deberías, pero por ahora todo bien, tranquilo, no hay mucha historia, volamos, ¿sabés por qué? por boliviana de aviación que es el equivalente a aerolíneas de Argentina, así que después les vamos a comentar qué onda, cómo se vuela con la aerolínea de bandera boliviana. Mucho más no tenemos nada que hacer ahora, vamos simplemente a esperar subir al avión y ya en algún otro momento les pasamos más novedades. Muy bien, primer parte del viaje terminada, acabamos de aterrizar, bueno, acabamos de aterrizar, aterrizamos hace media horita más o menos en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, así que no hay nadie, básicamente, no hay nadie esperando por ahí porque es muy temprano, andás a ver, pero les comento así brevemente, el vuelo con boliviana de aviación, bastante bien, es decir, generalmente todo el mundo en todas las aerolíneas te trata bien, son cordiales, etc. Te decían que te daban un refrigerio, así que no esperábamos comida, pero vino algo de comida, un sándwich, no te pienses que mucha más cosa, pero algo es algo, así que todo espectacular desde ese punto de vista. El vuelo, bien, fue como un vuelo al pasado, básicamente, más que a Santa Cruz de la Sierra, porque el avión era más o menos de los 80, para que te des una idea, los asientos tenían los ceniceros para cuando se podía fumar en los aviones, así que una locura. Y la otra cosa que llamó mucho la atención es cuando estábamos llegando, es decir, unos 10 minutos antes de aterrizar, punto número uno, que acá por lo menos en Santa Cruz de la Sierra, por lo que se ve, no hay calles de asfalto, es todo calle de tierra, salvo una autopista que vimos, o autopista, y obviamente la pista donde aterriza el avión, que es asfalto, pero lo demás, calle de tierra completamente. Y otra cosa sí que te podés fijar si alguna vez venís hasta el aeropuerto, al lado de la pista donde aterrizas y despegas, obviamente tenés tipo un mini cementerio de aviones, directamente hay aviones que los desguasaron, quedaron ahí tirados, al mejor estilo, como decía Flor de Walking Dead, quedaron ahí y listos. Pero bueno, ahora esperan un rato antes de embarcarnos de nuevo de acá para Miami. Muchachos, finalmente llegamos a Miami, como pueden ver, estamos en la última parte del aeropuerto. ¿Qué les puedo contar? Mucha gente se estresa al momento de pasar por migraciones, algunos por buena razón, fue súper rápido, súper rápido, ni siquiera te hacen poner huellas dactilares, nada. Dos minutos y salimos, obviamente porque hay muy poca gente, y porque en cierta forma hay menos controles para que no andes tocando nada, etcétera, etcétera. El vuelo con BOA, que es boliviana de aviación, fue más o menos el mismo que de Ezeiza a Santa Cruz de la Sierra, mismo avión, con lo cual un viaje a los 80, básicamente. Pero llegamos, digamos que no se desarmó el avión a mitad de camino. El único detalle fue que, como nunca pueden ser las cosas perfectas, en el asiento de adelante teníamos un gordo desagradable, gordo, pelo sucio, despeinado, medio mal vestido, el clásico sudaca, pero con documento norteamericano, lo cual le daba aire de superioridad, y con claras deficiencias cognitivas para saber cómo ponerse un barbijo de manera adecuada. En fin, resulta que el gordo este desagradable tenía un catarro fenomenal, constante casi, que hacía que todo el mundo te ponga cara de asustado. Tras cartón, como todo gordo, se tiró el asiento para atrás para dormir, el asiento que pobre casi ni lo aguantaba, y empezó a roncar. Fue todo lo gordo, la panza se te viene, te ahoga y empezás a roncar. Ahora, lo importante es el ronquido del gordo. No era ronquido, era una montaña rusa de mocos que iban y venían, que era una cosa de vos decías, decí que el catarro no es algo clásico del COVID, sino sería tos seca. Si no, hay varios que se hubiesen agarrado un ataque de pánico y saltaban del avión directamente. Una asquerosidad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Llegamos, estamos en Miami, vamos al último paso que es ir a buscar el auto y nos vamos del aeropuerto. Muy bien, por fin fuimos a retirar el auto. De hecho, lo fuimos a retirar hace bastante tiempo. Ya está bajo el sol. No sé qué hora es, deben ser pasadas las 6 de la tarde o algo así, por el estilo. La verdad no tengo idea. Pero bueno, bajó el sol, hicimos todo el día de playa porque fue un día espectacular. Y acá está el auto que retiramos, que es un avión, un Xfinity, perdón, un Infinity QX60. Una nave espacial, básicamente. Estás hablando de un auto que acá en Estados Unidos cuesta 45 mil dólares, para que te des una idea. Un espectáculo, una idea de cuánto debe costar en Argentina. Y lo que se ve atrás es la propiedad en la que estamos, que es donde básicamente nos estamos hospedando. Es una casita chiquita, dos ambientes, pero bueno, que va a servir su cometido. Así que bueno, en fin, día de playa, día espectacular. Si estamos con el auto, es hora de irse a hacer algunas compras y después por ahí filmo algo más. Nos vemos más tarde. Muy bien, y después de un largo, 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 largo día, llegamos al final y lo vamos a festejar de la mejor forma que se puede, que es con una Voodoo Ranger IPA. Para los que me conocen, es una de mis cervezas favoritas. Esta es una Veldrum IPA, de esta cervecería Voodoo Ranger, que es de acá, de Florida. Y es gloriosa, realmente gloriosa. Así que si logro abrir la puta botella, listo. Muchachos, Voodoo Ranger IPA, saludos. No puede estar tan buena. Así que bueno, vamos con las conclusiones del día de hoy. Y como ya me escucharon mucho hablar a mí, Flor les va a decir conclusiones. Así que Flor, conclusión de el vuelo entero. De acá a Bolivia, de Argentina a Bolivia, de Bolivia a Miami. Bien. Primer vuelo por BOA, la aerolínea boliviana. Bueno, salió a término, todo bien. Estaba muy tranquilo lo que era Eiza. La verdad, no nos pidieron ni, ¿cómo se llama? No nos tomaron la fiebre. No nos pidieron nada en especial. Ni siquiera declaración jurada que habíamos hecho. Y el vuelo bien, normal, en un avión, como Fer habrá dicho en otros videos al estilo ochentoso. Hasta tenía el adminículo para poner la ceniza cuando se fumaba en los aviones, que ni yo recuerdo. Bueno, nada, te dan alguna comida así tipo snack en un paquete, con un jugo. Todo muy protocolo, muy barbijo. Así que bueno, pero llegamos bien ahí a Bolivia. Ahí tuvimos la primera escala. Bueno, fuimos al VIP. ¿Qué onda el VIP de Bolivia? El VIP de Bolivia, Dios santo. Que uno se creía que, punchi, 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 tenías al DJ, un poco de onda. Nada, un par de sillones, una mesita con algunos snacks que había, bebidas que te podías supuestamente tomar las que querías. Las alcohólicas ya eran más restringidas. Algunos sándwiches para comer te los podían calentar, algunas empanadas, algún budín. Pero bueno, se pasaron las seis horas ahí. Lo mejor de todo es que estaban pasando el Boca River. Así que nos entretuvimos bastante con eso. Y después, bueno, ya nos fuimos a embarcar al vuelo que venía para Miami. Estilo ochentoso también. Era el mismo. Si no era el mismo, tenía dos asientos más. Pero era el mismo. Y nos tocó en la fila de adelante de la emergencia que no tiraba para atrás el asiento. Aquí que acá venían siete horas, más o menos. Siete horas de vuelo. Siete horas y algo de vuelo. Seis horas y algo. Vuelo, escala. Ya querías como tirarte y descansar. Bueno, no pude tirarme y descansar. Porque no me podía tirar. No podía descansar. Este, bueno, almohadita acá. Como se pudo. Doblaba mal. Que hoy estoy rota. Mal, rota. Que me duele cuando apoyo la espalda. Bueno, nada, intentamos relajar un poquito ahí. Cuando el señor de adelante, el señor grande de adelante, grande de volumen, de pelo, de cabeza, de todo, empezó a toser y a toser. Paraba, volvía, le agarraba un catarro. Luego lo arrijo hasta acá y la almohada puesta adelante y mirando para los costados. Y veía que la señora de al lado de él me miraba. ¿Qué hacemos? La de más adelante también. Bueno, mucho no se puede hacer. Vino, es más, vino uno de los que trabajaba en Aerolínea. Y le dijo que se acomode el barrijo. Porque también tiene el barrijo puesto, no sé, de bufanda. Pero bueno, creo que más allá de todo eso, volamos bien, relativamente bien. No te dan comida muy caliente. Ahora en los vuelos, así que más o menos, nada, tenés que zafar con lo que hay. Y nada, llegamos a tiempo, a término, tempranito. Creo que un poquito antes. Y bueno, nada, acá estamos. Miami. Día largo. Clima en Miami. ¿Qué onda el clima en Miami? ¿Qué onda el primer día en Miami? ¿Qué onda la playa? ¿El mar? ¿Las putas? ¿Los putos? ¿Todo? Sí, un combo, un combo, como es Miami. Nada, el día ni hablar. Desde la mañana, que empezó a salir el sol y no se veía una nube, cosa rara acá. Empezó a subir el calor. Hoy un día bastante caluroso, pero ventoso. Y nada, la pasamos rindiendo en la playa, caminamos. Invierno en Miami, mejor que el verano en Argentina. Es invierno. Es invierno y tuvimos 26 grados por lo menos. 28. ¿28? 28 grados. Bueno. Invierno en Miami, mejor que verano en Argentina. Una gloria. Así que bueno, caminata larga, va. Caminata larga viene para aflojar un poco. Y yo tenía el cuerpo, ya te digo, así todo endurecido, que ahora quedé dura en serio. Y después descansamos un poco. Nos metimos en el agua. Sí, el mar. Qué gloria, el mar. Poca gente. Muchos locales, nada más. Y poca gente. Se vio un par de parejas, ni siquiera familias, de acá. Y todo con azúcar. Pero dos que debían vivir acá. Y hablaban en brasilero. Y nada más. Después todo yanqui. Puro yanqui que por ahí venían de algún otro lugar o de acá. Así que bueno, por ese lado tranquilos y mejor. Mejor. Y estar nada, tranquilo por la calle, acá. En general en este país la distancia social se cumple habitualmente. Entonces nadie está pegado con el otro necesariamente, como a veces estamos acostumbrados en nuestro país. Así que eso se respeta. Y después, bueno, cada uno con su responsabilidad, acá hace su vida. Y eso está bueno, para qué sé yo. Nosotros somos así, responsables. Y acá como que eso se respeta. Acá nadie te obliga a ponerte el barbijo si estás en la calle. Nadie te va a decir nada. Vas por la calle tranquilo. Nadie, no hay una vieja chota que te mira mal porque ahí viene este que me va a contagiar de no sé qué mierda. Este, nadie te mira mal. Pasaron sin barbijo, con barbijo, con el barbijo puesto en la punta del choto. Está todo bien, no hay ningún problema. Si tenés que entrar a algún lugar, la mayoría de los lugares te piden que tengas barbijo puesto. Y bien puesto, ¿no? Como esos deficientes que se lo ponen para cubrirse el mentón. Porque se ve que se cortaron con los estrellas afeitando. Colgado de la oreja, no sé para qué. Parece que se le rompió. Así que si vas a entrar a algún lugar, obviamente a comer, te los ponés para entrar. Nada más, una vez que te sentaste en la mesa, por más que no estés comiendo, nadie te va a decir nada con el barbijo. Si querés ir a comer a la noche, Miami o en cualquier lugar de Estados Unidos, a uno de los mejores lugares que podés ir, si no querés gastar mucho y querés comer muy bien, ¿dónde es? BF Chanks. Hay uno en Argentina, obviamente que en Argentina es impagable. Y acá es una de las cosas más accesibles dentro de lo que uno puede encontrar para ir a comer. Que acá comer, sí, siempre fue caro. Pero bueno, está muy bueno. Al que le gusta la buena comida asiática, digamos, cocina oriental, una gloria y barato. Lo comes bien con propina por 30, 32 dólares, si querés. Si querés gastar más, gastás más. No hay problema. Así que comes espectacular y después vas. Y esto, esto lo compras en Publix. Publix es un supermercado de acá. Sí, más chico. Es un, yo qué sé, es un supermercado de acá. Clásico que lo encontrás en Florida. Pero tiene su marca propia. Y compras, esta cerveza está ahí. Es muy difícil encontrar en otros lugares. Y es espectacular. Y no había mucha. Se ve con esto de la pandemia. No hay mucha provisión de alcohol en algunos lugares, como suele haber. Creo que no hay mucho más, muchachos. Ya está, empezó el día, se terminó el día. Se van todos a la puta madre. Seguiremos, seguiremos con otros informes, reportes. O como le quieras decir. Según como vayamos teniendo novedades en los días. Subsidientes. Que sigan, que el clima acá aparentemente va a seguir espectacular. Así que toca menos video y mucha playa. Así que muchachos, ya está. No hay mucho más que hablar. Primer día completo, que fueron dos días consecutivos. Entre el vuelo, que fue un día casi entero. Más todo el día de hoy, etcétera, etcétera. Suficiente por esto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.